Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Hola! ¡Ay, ay! No, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? Se va a romper. El primero que dice fue romper mi corazón. ¡Feliz 14 de febrero! ¡No, hombre! Ahí les va mi corazón. Sonrisitas de nieve que me regalen. Un rayito de sol. Arrocito con leche para vivir. ¡Muchachos! Bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés. Hoy es 14 de febrero. ¡Felicidades! ¡Felicidades! La verdad tengo que decir que no soy fan de esta fecha. Para mí es puro marketing. Cosa y... Por no decir otra c***. En realidad creo que todos los días son especiales cuando tienes personas especiales a tu lado. Y no necesitas a alguien para ser feliz. O sea, yo creo que está padre que hayan hecho el 14 de febrero algo mercadológico. Pero está bonito. Es como el día de las madres. Todos los días deberíamos de vestigar a nuestra mamá. Pero está lindo que tengan un día. Es como el día del niño. A mí me encantaba que fuera el niño. ¿Por qué no un día del amor y la amistad? Porque hay muchos corazones rotos también. ¿Sabe por qué? Pero es amistad. También hay amistad que si tienes el corazón roto tienes a tus amigos que te amas. Ay, sí. ¿Sabe por qué se festeja San Valentín o no? ¿También quiere San Valentín? Tú pides un de San Valentín otro. ¿También quiere San Valentín? San Valentín era un sacerdote... No tengo un Facebook. A mí no me siguen en Instagram. San Valentín era un sacerdote romano que ayudaba a los militares a casarse con sus novias. Pero en esa época a los militares no se les dejaba tener relaciones porque les quitaba como energía y fuerza para la milicia. Entonces cuando lo descubrieron lo asesinaron por hacer esto. Lo mataron el 14 de febrero y entonces por eso a partir de esa fecha la mercadotecnia lo tomó para hacerle un producto y que todos festequemos el día del amor. Ese día y después de la finalidad. Esto lo aprendí gracias a mi programa de radio. Que no se pueden perder todos los días. Te pueden estar bien desde el Facebook y desde la mañana por XFN 104.9 ¡Nomón! Bueno muchachos pues hoy les tenemos un video muy especial porque justamente pusimos un hashtag en Twitter que era Asruless y un corazoncito que gracias a ustedes hicimos tenis opin! Se hizo tendencia y aquí tenemos las mejores preguntas que nos mandaron referente al 14 de febrero. Vamos a responder todas sus preguntas. ¿Vamos a responder? Vamos a responder las mejores preguntas que nos mandaron referente al 14 de febrero. que nos pusieron vamos con la primera pregunta que la hizo rodrigo landa rodrigo landa rodrigo landa el dice te han declarado a alguien el 14 de febrero yo nunca me le declaro a nadie es en serio las mujeres tambien pueden hacerlo pero bueno si pero no nunca me le declaro a nadie en el 14 de febrero cuidadela cuidadela dice les gusta festejar este dia y como no me gusta festejar el 14 de febrero nada de cierto me gusta me gusta festejar el 14 de febrero con los que mas amo este en especial va a ser muy hermoso y muy hermoso porque como saben hoy es el estreno de billy elios y a mi me emociona mucho poder pasarla con estas dos personas que amo con todo mi corazón me encanta festejar este dia si tienes novia o novio puedes festejarlo con el amor de tu vida pero antes me encantaba cuando era mas chavito el dia del amor y la amistad bueno y las vuelven a su amigo porque hacían la kermel de que la kermel de que tenias que llevar una paleta de que pasaban a vender rosas de la maldad de que vendias besos sabes que si me gusta que vendias besos oigan hablando de que hoy estamos festejando el estreno a prensa de billy elios vayan a nuestras historias de instagram que estan apareciendo aqui abajo para que vean todo lo que pasa en la alfombra roja que esta buenisimo dana stein pregunta y cuente mucho otro paso de eso no es burla no es burla estamos tratando de imitar el acento no es burla pero habla de chiste no burlarán con cualquiera de los dos hemos pasado muchas escenas románticas y no precisamente amorosas bueno si amorosas si tenemos mucho amor tenemos mucho amor el año pasado se la pasaron en una relación como? yo si osea que si estabas con alguien ah no yo si no eso me preguntaste ni modo yo creo que si 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 ahi angelito que si te mando un beso su peorcita cual ha sido tu peorcita? mi peorcita? mi peorcita? mi peorcita? no se yo mi peorcita? puede ser que la peorcita sea cuando estas hablando con alguien y que no tiene nada que comprar que es horrible que no hay química y cero, esa es como de yo creo que lo peor que puede ser en una cita o la primera cita es ir así Mi primera cita fue con el hermano de mi cuñado Que llegó al cine a ver Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer Tenía yo 11 años Mi primera cita también fue en el cine con una niña de la secundaria Yo mi primera cita creo que fue en la pista de hielo de los más verdes Era como nuestra primera cita, así ya con una novia que era como formal Pérez, te mando besos Ah, yo si la conozco, ahora es bien borracha Mariana C1612 dice, hola Rulés, ¿y cómo fue su primer beso? Saludos, desde León, Guanajuato, los amo Mi primer beso fue con mi mejor amigo, a los 6 años, con Michelle Duval Fue mi primer novio No, yo ya estaba bien, grandisita fue en Acapulco Una borrachera, me dio mi primer beso ¿En serio no era borrachita? ¿Te acuerdas, güey? Sí, perfecto Me acuerdo de mi primer beso real, se llamaba Marlene Era el primero de primaria ¡No! Ella fue toda la escuela conmigo y en primera y secundaria la dejé de ver Y toda la primaria estuve enamorado de ella, si mamá Marlene, si estás viendo esto, escríbeme ¿Qué más cursi que ha hecho en alguna relación? Yo, cantarle todo el tiempo cocinar y armar algo para el 14 de febrero Yo no soy como muy cursi, pero si algo tengo que escoger de lo más cursi es dejarle recados en su baño o cosas así ¡Ay, yo también he hecho! Yo, nada A mí no ves que hicieron un desayuno en forma de corazón No, hombre, qué bonito Ay, a mí me hicieron un aguacate en forma de corazón Con Carla y con muchos de nuestros amigos que están invitados a la alufombra A ver... ¿A quién le va peor en el amor? No, por eso querías que yo lo leyera A ver, maje, ¿quién bajó? ¡A mí! A la ropa es Daniela Jimena B ¿Quiénes son sus mejores amigos además de ustedes? Nosotros tres somos hermanos amigos, mejores amigos Roger también es de mis mejores amigos Y yo también, la verdad, alguien que he considerado de mis amigas Y que somos de mis muy buenas amigas Es el Curi, la quiero No, hombre, la Curi que ya lo rechazamos desde la colaboración Uno de mis mejores amigos obviamente son estos dos que están aquí a la de mí Roger, oigan, tenemos un mejor amigo en común ¡Sí! ¡Es Trechi! ¡Alice Trechi! ¡Me amamos! ¡Es Trechi! ¡Me amamos! Y otros son Gladys Akit ¡Gladys Akit! ¡Gladys Akit! ¡Gladys Akit! Ah, y la verdad es que yo tengo que considerar a una muy muy buena amiga a Leslie ¿Cuál ha sido la peor manera que les han destrozado el corazón? Posdata, Diego es mi favorito, besos desde El Salvador, besos a los tres Andy-delgado tres ¡Alice! 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 ¡No te vayas a ofender! ¿Cuál es la peor manera que les han destrozado el corazón? La peor manera que me han destrozado el corazón Así como tres días antes me habían dicho No, te amo, no quiero perder, te voy a hacer el amor de mi vida para siempre Otros tres días fue así de No, como que esto no está funcionando, creo que ya no quiero estar contigo Así Se les jura ¿De cuánto tiempo ha sido su relación más larga? La mía de tres años Seis años Sí Me ha de cinco años O sea, yo siento las más cortas ¡Wow! Pero también creo que he tenido las más cortas Como de quince minutos La más larga de tres años, mamá ¿Cuánto fue la última vez que se enamoraron muy 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 fuerte? El año pasado, 2016 Ay, yo me enamoro del amor a cada rato, hombre Amistades amigos ¡Vamos! ¡Vamos! Oigan, gracias por acompañarnos en este video tan hermoso del día del amor y la amistad Paren todos, por favor, paren todos Yo quiero que analicemos juntos un video Ahorita que yo estaba revisando el material Encontré a la novia psicópata Solificada en Ana Paula Y fue natural Les voy a explicar porque la cámara se paró y se acabó la batería Entonces pusimos a cargar la batería Pasaron 20 minutos para que volvamos a grabar esto Mientras yo veía este video, por favor, pongan atención Analicenlo con nosotros Por favor Por favor Por favor Muy queridos Diego está escribiendo con alguien mientras Tana Está... Eres una metiche Pero ve la cara, ve la cara, ve la cara Ok A ver Y luego volteaste Y luego volteaste a ver mi teléfono ¿Qué estabas viendo? Que me... Che Pero aparte súper molesta Esa amiga bien celosa, tengan cuidado RULERS Gracias En serio, muchas gracias por ver esto Antes de irse en serio, vayan Muevan su cursor o su dedito Y ponganle like porque no les cuesta nada Y activen las notificaciones Aquí están saliendo nuestras redes sociales para que nos sigan A lo mejor es que hay un bajo ansaldo con Z Arroba 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 Diego Cárdenas Con S Y sobre todo en Twitter que ya está verificado ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Oigan Yo les había dicho que ya le iba a decir a los RULERS quién era mi novio No, se le va a atrever Se le va a atrever Ok, todo esto de verdad Listo O sea, X Pues no se vale ir a trolearlo y ese tipo de cosas Porja no Entonces, pues bueno Lo mandé a hacer en madera Entonces, hola que tal buenas tardes No, es una broma RULERS RULERS no tengo novio No se pierdan a Doña y también se van a ver Billy Helios Pásateme, pásateme El casting de hoy no me puedo levantar ya está en redes sociales Sí, vayan a este botoncito que está apareciendo aquí Denle click si no se han suscrito Y compartan mucho este video También los invito a que vayan a mi canal Que está aquí encima de mí Aquí miren, precioso No, me quedo como de... RULERS ¡Los amamos! Un cañón ¡Adiós! ¿Dónde están? ¡Los amamos! ¡Los amamos!